Obtener información sobre el estado de las gestiones que el ciudadano mantiene con su ayuntamiento es ahora mucho más fácil. Así, también en un comunicado, el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca se muestra complacido en anunciar un hito más en su apuesta por una administración electrónica innovadora, marcando un paso significativo en la transformación digital. De esta manera, el Consistorio Palaciego da a conocer que el acceso de los ciudadanos y empresas a la información del estado de sus gestiones con la entidad está disponible ya a través de la carpeta ciudadana del Gobierno de España, la que se llega a través del portal carpetaciudadana.gov.es. Este nuevo canal viene a sumarse a la sede electrónica municipal. Este avance estratégico, según el comunicado, ha sido posible gracias a un trabajo previo de optimización y normalización de los procedimientos municipales, con el objetivo de aportar una mayor eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ofrecer una información veraz, actualizada y de calidad. La adopción de tecnología en la gestión administrativa no solo simplifica los trámites, sino que también agiliza los procesos, reduciendo tiempos y mejorando la accesibilidad por parte de la ciudadanía. Esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca con la modernización y la adaptación a las necesidades actuales, ofreciendo canales de comunicación y acceso a la información municipal desde cualquier dispositivo electrónico. Por último, el Consistorio muestra su convencimiento de los beneficios que esta transformación aportará a todos los ciudadanos.